El sistema educativo uruguayo hoy funciona no sin complejidades, no sin desafíos, pero funciona con una masa de población mucho mayor, mucho más democratizada y enfrenta entonces un desafío que se marca en el quinquenio, que ya lo ha planteado con claridad en la asunción formal el presidente del Consejo Directivo Central, Wilson Neto, de desafiar este quinquenio como el quinquenio de la inclusión y del aprendizaje. Es decir, de la inclusión, con todo lo que ya se ha logrado, implica la retención y el aprendizaje implica que se desarrollen allí procesos significativos de incorporación de conocimientos y de capacidades. Un sistema educativo que inicia el año, a diferencia de otros años anteriores, sin enfrentar los problemas de infraestructura que marcaron una parte importante de la agenda y que tiene que ver con logros que se vienen desarrollando a lo largo del periodo, pero que en los últimos 2 o 3 años constituyeron un verdadero shock de infraestructura. Shock de infraestructura en lo que hace al mantenimiento, mejorando notoriamente estructuras que estaban decaídas y que requerían de inversiones, y shock de infraestructura en lo que tiene que ver con ampliación, ampliación de capacidades, ampliación de tiempo lectivo o de plazas para tiempo lectivo y ampliación de establecimientos de educación media. Tarea esta que todavía está lejos de estar terminada, ¿verdad? Pero en lo que hace a esta materia de infraestructura, vemos un sistema educativo que da un paso en materia de madurez. En materia de recursos humanos, sin desconocer los problemas que todavía persisten en algunos aspectos de clases indocentes o de asignación de horas, estamos hablando del día y la noche, cuando comparamos cómo dan inicio este año con un número de horas y de materias no asignadas, menos del 10% de aquellas que tuvimos que enfrentar en otros años, y esto también fue un gran desafío con una gestión, negociación y trabajo en una mesa específica para mejorar notoriamente la asignación de horas y la presencia de docentes desde el inicio del año lectivo. ¡Gracias!